Son las siguientes y sus puntas La Collera 2 de Palacios y Torrejón Escondida y celosa, 10 puntos buenos La Collera 6 de Valdés y Ortiz Fortuna y Niña Hermosa, 8 puntos buenos La Collera 9 de Contreras y Muñoz Parrandero y Carboncillo, 5 puntos buenos La Collera 10 de Castro y Llantén Pondeo y Arrieros, 4 puntos buenos La Collera 11 de Aguilar y Riquelme Son Ajera y Malacara, 4 puntos buenos La Collera 13 de Flores y Duarte Llamaor y Encargado, 5 puntos buenos La Collera 15 3 Salinas y Salinas, buen amigo y escandaloso 4 puntos buenos La Collera 16 de Muñoz y Atodillo Buen amigo, ya ahí nomás, 4 puntos buenos La Collera 18 de Aguilar y López Con Sentida y Atajo, 4 puntos buenos La Collera 19 de Contreras y Olave Chamuyento y Quinterito, 4 puntos buenos En total, Capataz, 10 Collera Para el tercer animal de la CLL campeón Que gusto de saludarlos Bienvenidos una vez más a 4buenos.cl Más cerca de tu pasión En esta ocasión, para revivir lo que fue el rodeo del Club Santa Filomena Los pasados 10 y 11 de Septiembre En su propia media luna Como siempre con la gentileza de Full Store Todo en repuestos para tu taxibus Mercedes Y más que es tecnología a tu alcance Comenzamos a revivir lo que fue el tercer animal de la serie de campeones A través de 4buenos, punto cero Corre, la Collera 2 de la Asociación Santiago Norte Los jinetes Juan Pablo Palacios y Patricio Torres Con... Enes con 10, Celosa con 10, puntos buenos Un punto bueno Cero, punto Terminada esta carrera, Capataz, revisamos la tacada Cero, punto Cero, punto Cuatro, punto Cuatro, punto Cuatro, punto Barrera, corrida Cinco, punto Cuatro, punto Cuatro, punto Corre, la Collera 6 de la Asociación Santiago Norte Los jinetes Carlos Valdés y Enrique Ortiz En fortuna y niña hermosa con ocho puntos Cuatro, punto 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 Tres puntas, bueno Caballo derecho en la atajada, cero punto Carrera Correa, siete puntos buenos Corre, la collera nueve de la Asociación Santiago Norte Los jinete Rafael Contreras y Fernando Muñoz En farrandero y carboncillo con cinco puntos buenos Un punto bueno Tres puntas, bueno Tres puntas, bueno Tres puntas, bueno Cero punto Carrera Correa, siete puntos buenos Corre, la collera diez de la Asociación Santiago Norte Los jinete José Castro y Miguel Cantén Bien, en fondeados y arribero con cuatro puntos buenos Un punto bueno Cero punto Cero punto Carrera corrida, tres puntos buenos Corre, la collera once de la Asociación Santiago Norte Los jinetes Pedro Aguilar y Juan Requelme En Zonajera y Malacana con cuatro puntos buenos Un punto bueno Un poco malo ¡Póngale, póngale, muérdame esta brita! ¡Jajajaja! ¡No me hagas! ¡Vaya, vaya, vaya! 0 puntos puntos bueno carrera corrida, 2 puntos bueno corren, la collera 13 de la asociación Santiago Norte no, en el 3 de Leonardo Flores y Andrés Duarte en llamador y encargado con 5 puntos bueno un punto bueno en el cabello entró derecho en la zona de postura, 0 puntos 0 puntos al siguiente en la atajada, 0 puntos carrera corrida, 1 punto bueno corre, la collera 15 de la asociación Santiago Norte los jinetes Nicolás Salinas y Marcelo Salinas en buen amigo y escandaloso con 4 puntos buenos 1 punto bueno 0 puntos 0 puntos junto bueno 0 puntos Agarre la corrida 4 puntos Corre la collera 16 Buenas asociaciones Santiago Norte y Chacabuco No quienes es Hernán Muñoz Y Mario Estudillo Bien buen amigo Y ahí nomás Con 4 puntos Un punto bueno 0 puntos 0 puntos 0 puntos Carrera corre Un punto bueno Corre la collera 18 De la asociación Santiago Norte No quienes es Rodrigo Aguilar y Guillermo López Inconsentido y atajo con 4 puntos buenos Vuelta atrás un punto malo 4 puntos Uy no saliste Uy no saliste Uy no saliste Pobre yo la pavo Vuelta atrás un poco Vuelta atrás un poco Vuelta a laquilla Uy está gorda Uy está gorda El caballo entre derecho en la zona de postura, 0.1 0.1 Carrera Correa, 3 puntos buenos, correntando término, al tercer animal de la serie de campeones La joyera 19 de la asociación Chocabuco, los 500 Rolando Contreras y Héctor Olave 5 amuyentos y 15 edito con 4 puntos buenos La joyera 19 de la asociación Chocabuco, los 500 Rolando Contreras y Héctor Olave La joyera 19 de la asociación Chocabuco, los 500 Rolando Contreras y Héctor Olave La joyera 19 de la asociación Chocabuco, los 500 Rolando Contreras y Héctor Olave Carrera Correa, 2 puntos buenos, con esto vamos término, al tercer animal de la serie de campeones